¡Hola! Muy buenas, la semana pasada os mostraba un efecto realizado con los dos comodines y hacíamos un sándwich. Bien, bueno, hacía, el cual lo revelé. Vengo a realizaros un efecto y posteriormente os haré la revelación. Porque dicho vídeo anterior me llevó a pensar a la realización de un juego utilizando mis métodos habituales. Así que extraemos los dos comodines, como puedes observar, y si tuviera un espectador, pues le pediría que a la realización de un rifleo me dijera alto en algún momento dado y yo me detendría. Por lo tanto, vamos a suponer que así es, que yo tengo un espectador, por lo tanto yo un rifleo y él me dice, alto, aquí, bien, pues yo le muestro. Y le digo, mira, tu carta es esta, el 9 de tréboles. Perfecto. Simple y sencillo. Corto y completo. Pase mágico. Y la carta del espectador, vamos a hacer una extensión que podéis observar, ha desaparecido por completo. Que se puedan ver todas las cartas que se observe, que no queda ninguna oculta. Bueno, no es mi propósito esconderla, que veáis que realmente ha desaparecido. Y la hacemos aparecer entre estos dos comodines que tenemos aquí. Pues es muy sencillo. Es así de fácil. Tanto como mostrarla y verla aparecer entre los dos comodines. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.